Viene Farré, Farré con la pelota, corre Farré, levantó Farré, la cambió afuera Viene para Busto, la bajó para Cuevas, está el primero, Cuevas tiró Ojeda Magnífico el arquero, sensacional, extraordinaria tapada, muy buena intervención de Ojeda Le privó a Belgrano el primer gol del partido, lo tuvo Cuevas, resolvió bien Ojeda Vendrá el tiro de esquina de Pereira, subió Peralta, vale Sandria, está Guerra Centro, Peralta, Guerra, tapó el arquero Qué pelota que sacó Lave, extraordinario Lave, ha tapado una pelota sensacional Pelota de gol, sacó Lave, la mejor para Unión, sin duda Viene a buscar la pelota Bustos, ahora se viene Bustos Metió para que pase Chavarría, va Chavarría, Chavarría, al arco Ojeda Ojeda con otra buena intervención, salva el arco de Unión Es la tarde de la tajada hoy, bien por Ojeda en esta Pérez con la pelota, va Pérez, encara Pérez, toca atrás, en la meta otra vez para Pérez Otro centro de Pérez, pasado va Pereira, se la sacó Pautazo y aparece Alexis Fernández por afuera Fernández al arco, Olave, magnífica intervención otra vez de Olave Muy bien por el arquero de Belgrano, salvó el arco, Olave Muy bien por Olave Se viene Pérez con la pelota, va Pérez para afuera, lo corre Cárdenas Insiste Pérez, casó Pérez, el árbitro marca falta No dice el asistente, levantaba la bandera que había falta, no dijo Todia Y ahora la pelota es de Belgrano Se viene Pacheco, la mete para Chavarría Puso el cuerpo, ganó, está en el área, es peligroso esto, está el primero, lo tiene, está Ahora sí, Bustos, no, no se puede creer lo que ha desperdiciado Bustos Justo Bustos, lo que ha perdido La tiró por arriba del travesaño Bustos entrando solo No se puede entender lo que desperdició Belgrano Alejandro Todia marca el círculo central en el barrio Alberti Final del partido, han empatado Belgrano y Unión 0 a 0 en un pobre encuentro Uno está conforme con el primer partido del año Que el equipo estuvo muy ordenado, estuvo bien Jugamos contra un rival que estaba en posición de ascenso Y creo que no hubo prácticamente diferencias Y si la hubo fue un poquito en favor nuestro en el segundo tiempo